Sabia que tu no eras para mi Y no quise entender la situación Entiendo por qué de ti me enamoré Sabiendo que era yo quien iba a perder Ahora me encuentro aquí en mi soledad Con ganas de poderte abrazar Los días te hacen eternos y no estás Mi vida sin tu presencia acabará Y cada mañana veo el sol Y también el cielo Y cada mañana pido a Dios Por ver tu regreso Y cada mañana yo Miro las estrellas Y cada mañana yo Te veo más bella ¿Qué recuerdos? Música Ahora me encuentro aquí en mi soledad Música Con ganas de poderte abrazar Música Música Y cada mañana veo el sol Música Y también el cielo Música Y cada mañana pido a Dios Música Por ver tu regreso Música Y cada mañana yo Música 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 Y cada mañana yo Te veo más bella Música Música Gracias por ver el video.